Y yo sé bien, te estoy llamando solución a engañarme Todo no tiene que tener un porqué Aunque yo me esfuerzo en que todo salga bien Me debo querer y seguir en pie Hay cosas que llevan tiempo y otras que El tiempo se lleva solo mírame Quizás hay heridas que deben estar Porque me hacen recordar lo que pasó en mi piel Otra mañana que levanto con las ganas de morder esa manzana Pero me lo prohibiré Me he dado cuenta que no busqué una salida en laberinto Que yo estaba porque de él me enamoré Lo peor es estar mal y no saber por qué Lo peor es caminar y no saber con quién Sé que la vida se calle No dicen si la batalla es contra mí o conmigo Porque yo vivo tan solo para complicarme Correr hacia todo y llegar siempre tarde Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme Pa' acabar muriendo en el desastre Sé por lo que lucho y no voy a cansarme Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme No sabes lo que yo necesito en ese instante Algo dice no debes pararte Cambiar mi bienestar pa' que tú sí estés bien Es como tirar agua al vacío muriendo de sed El primer fallo que tú ves morirme de frío y ser El primer abrigo de todos menos el mío y mí Puedo equivocar una vez la segunda que si falle Será culpa mía no de que el enorme pague No existe un camino que te cambie si tú sabes Que eres tú quien cambia lo que vale Yo sé que estoy llamando en solución a engañarme Todo no tiene que tener un porqué Aunque yo me esfuerzo en que esto salga bien Me debo querer y seguir en pie Hay cosas que llevan tiempo y otras que El tiempo se lleva solo mírame Quizás hay heridas que deben estar Porque me hacen recordar Porque yo vivo tan solo para complicarme Correr hacia todo y llegar siempre tarde Vivir con agobio, crecer con el odio de nunca aceptarme Acabar muriendo en el desastre Yo sé por qué lucho y no voy a cansarme Voy a poner el mundo de revés y hacer todo para encontrarme No sabes lo que yo necesito de ese instante Algo dice no debes pararte